Saludos, amigos contadores y juristas. Bienvenidos una vez más a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal nos apasiona brindar asesoramiento financiero y legal de calidad y hoy nos sumergiremos en un tema crucial en el ámbito público, los servidores públicos. Prepárense para descubrir los secretos de su clasificación, la carrera administrativa en Panamá y mucho más. En Panamá, existen tres tipos de servidores públicos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, están los servidores de carrera, quienes han sido incorporados mediante un sistema de méritos establecido en la ley. Estos servidores públicos forman parte de las carreras específicamente mencionadas en la Constitución o creadas por ley. Su ingreso al servicio público se basa en el mérito y la capacidad demostrada. Por otro lado, tenemos a los servidores de carrera administrativa, aquellos que han ingresado a la carrera de administración según los procedimientos establecidos en la ley y que no pertenecen a ninguna otra carrera específica. Estos servidores se rigen por normativas y reglamentos específicos que garantizan la transparencia y el buen desempeño en su labor. Finalmente, encontramos a los servidores públicos que no son de carrera, aquellos que no están incluidos en las carreras establecidas por la Constitución o creadas por ley. En particular, se refiere a aquellos que no forman parte de las carreras públicas establecidas y que están excluidos de ellas según lo establecido en la Constitución vigente. La carrera administrativa en Panamá es un sistema establecido por ley que regula el ingreso, promoción y permanencia de los servidores públicos. Su objetivo principal es garantizar que el acceso a los cargos públicos se base en el mérito, la capacidad y la idoneidad de los individuos, promoviendo la transparencia, la igualdad de oportunidades y el buen desempeño en el servicio público. Criterios para la selección de los servidores públicos de carrera A continuación, se detallan algunos de los criterios más relevantes. Mérito, se valora la trayectoria académica, la formación profesional y los logros obtenidos por los aspirantes. Se considera la experiencia laboral relacionada con el puesto y la capacidad demostrada para desempeñar las funciones requeridas. Capacidad, se evalúa la aptitud y habilidades específicas necesarias para el desempeño del cargo público. Esto puede incluir conocimientos técnicos, competencias profesionales, habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Transparencia, los procesos de selección deben ser abiertos, imparciales y transparentes. Se garantiza que los criterios utilizados para evaluar a los candidatos sean claros y objetivos. Además, se promueve la participación de un comité de selección independiente y se brinda acceso a información sobre los requisitos del puesto y los procedimientos de selección. Igualdad de oportunidades, se busca garantizar que todos los aspirantes tengan las mismas oportunidades de acceder a los cargos públicos. Se evita la discriminación por motivos de género, origen étnico, religión u otras características personales no relacionadas con los requisitos del puesto. Evaluaciones objetivas, se pueden utilizar exámenes escritos, pruebas de conocimientos, entrevistas, evaluaciones psicométricas u otros métodos de evaluación para medir las capacidades y competencias de los candidatos de manera objetiva y estandarizada. Acciones de recursos humanos y su importancia Ahora, adentrémonos en el fascinante mundo de las acciones de recursos humanos en el ámbito de los servidores públicos. Estas acciones son fundamentales para gestionar eficientemente el talento y el capital humano en la administración pública. Desde el reclutamiento y la selección hasta la evaluación del desempeño y la capacitación continua, las acciones de recursos humanos son como los pilares que sostienen el funcionamiento adecuado de las instituciones públicas. En un contexto en el que la excelencia y la eficacia son vitales, estas acciones aseguran que el personal esté debidamente calificado y motivado para enfrentar los desafíos de la función pública. Deberes, derechos y prohibiciones de los servidores públicos Ahora, hablemos de los deberes, derechos y prohibiciones que rigen a los servidores públicos en Panamá. Los servidores públicos tienen el deber sagrado de actuar con probidad, transparencia y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones. Están llamados a proteger y salvaguardar los intereses de la ciudadanía y el patrimonio público. Pero no todo es responsabilidad, también gozan de derechos, como la estabilidad en el empleo y la protección de su dignidad y honra. Sin embargo, deben ser conscientes de las prohibiciones, como evitar conflictos de intereses o aceptar regalos o beneficios que puedan comprometer su imparcialidad y el cumplimiento de sus funciones. Régimen disciplinario y responsabilidad En el desempeño de sus labores, los servidores públicos están sujetos a un régimen disciplinario específico. Este régimen establece los procedimientos y las sanciones que se aplican en caso de incumplimiento de los deberes o de conductas inapropiadas. La disciplina es esencial para mantener la integridad y la confianza en el servicio público. Además, los servidores públicos tienen una gran responsabilidad en el manejo adecuado de los recursos y en la toma de decisiones que impactan directamente en la vida de los ciudadanos. La sociedad deposita su confianza en ellos y es crucial que actúen con ética y responsabilidad en todo momento. Régimen sindical y retos Por último, no podemos dejar de mencionar los regímenes sindicales que afectan a los servidores públicos en la República de Panamá. Los servidores públicos tienen el derecho a organizarse y a formar sindicatos para la defensa de sus intereses laborales y profesionales. Estos sindicatos desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos y condiciones laborales de los servidores públicos. Sin embargo, también enfrentan retos significativos. Los servidores públicos deben hacer frente a la burocracia, la falta de recursos y las demandas de una sociedad en constante cambio. Adaptarse a las nuevas tecnologías, lidiar con la complejidad legal y mantener altos estándares éticos son solo algunos de los desafíos que enfrentan día a día. En el contexto del desmembramiento de la estructura gubernamental, se destaca de manera preocupante el nombramiento de personal no idóneo por parte de las plataformas partidistas, lo cual constituye una flagrante violación de los principios legales y constitucionales que rigen la selección de los servidores públicos. Es inadmisible que se privilegien los vínculos políticos por encima del mérito y la capacidad requeridos para ocupar cargos en la administración pública. Este proceder atenta contra los derechos de los ciudadanos y erosiona la confianza en las instituciones gubernamentales. La contratación de personal no idóneo no solo socava los pilares fundamentales del derecho administrativo, sino que también afecta gravemente la eficacia y la calidad de los servicios prestados por el Estado. Las decisiones tomadas por estos funcionarios, carentes de la preparación y la experiencia necesarias, pueden acarrear consecuencias perjudiciales para la sociedad en general. En aras de garantizar el respeto al derecho y el correcto funcionamiento del aparato estatal, es imprescindible reafirmar la primacía del mérito y la capacidad en los procesos de selección de los servidores públicos. Esto implica establecer criterios objetivos y transparentes basados en la evaluación de competencias y habilidades específicas para cada cargo. Además, se requiere fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir cualquier tipo de influencia partidista en la selección del personal. La sociedad debe exigir que se respeten los principios de igualdad de oportunidades y trato, así como la transparencia en los procesos de selección y promoción en la administración pública. Hemos explorado los entresijos de los servidores públicos, desde su clasificación hasta los deberes, derechos y prohibiciones que los rigen en Panamá. También hemos destacado la importancia de las acciones de recursos humanos, el régimen disciplinario, la responsabilidad y los regímenes sindicales. La labor de los servidores públicos es crucial para el funcionamiento adecuado de nuestra sociedad y enfrentan desafíos constantes en su misión de servir a la comunidad. Les invitamos a seguir aprendiendo y a descubrir más en nuestro canal Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. Hasta la próxima, amigos.